¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Bien? ¿Bien? ¡Bien! Nos fuimos en un viaje. ¿En Australia? ¿Y tú? Creo que nos fuimos en un viaje. Bueno, fui al hospital. Eso es todo. Sí. ¿Y... ¿Te volvió a comprarme? Sí. Bueno, ya voy a quedar aquí un rato con mi amiga. Estamos descargando una película para verla. Así que la vamos a ver, tenemos... Mira todas las chichas que tenemos. Y hasta ahí de eso va nuestra tarde, porque hace mucho, mucho frío fuera y no podemos hacer mucho. Mis amigas se van a quedar a cenar y voy a hacer hamburguesas. Así que... Ya voy a cenar con mis amigas. Ya tenemos las hamburguesas hechas y ya vamos a cenar. Y después de cenar vendrán a recogerle a su madre y su padre aquí de Irlanda. Y ya está. Así que... Ella es Selena. Ella es Luis. Ella es de España. Ella es de Suiza. Así que nada, vamos a cenar. Bueno, chicos. Ya me lavo los dientes en la cara y todo eso. Solamente que es que estoy... Me he puesto malísima. Pero es súper súper mala. Así que no he grabado. La verdad me lo siento mucho. Pero simplemente me lavo los dientes en la cara. Y ahora me voy a acostar. Ya me he tomado la medicina porque estoy muy mala. Me voy a acostar ya. Me voy a dormir porque me encuentro muy mala. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros a Olores de 2000.